Un chico malo se me acercó por ahí Un chico malo yo sé qué va a decir Me va a mostrar cuál es la talla de sus botas Me va a contar de su bata y sus pelotas Tú no bailas gang style, no me duras ni un round Tú no mueves las caderas ni pa' caminar Te me acercas como un rey a contarme de tu ley Pero no te olvides que no soy ninguna fe Veinte segundos, veinte segundos Tú no me duras a mí ni veinte segundos Veinte segundos, no más veinte segundos Tú no me duras a mí ni veinte segundos Opa Gangnam Star Opa Gangnam Star Opa Gangnam Star Un chico malo se me acercó por ahí Un chico malo yo sé qué va a decir Me va a querer apuntallar con su pistola Pero sé que es tu celular, vete a la cola Deja ya te presumir, que yo soy la VIP Deja que ya te presumir, que yo soy la VIP Blanco que ya se entoneza, no son nada para mí Te me acercas como un rey a contarme de tu ley Pero no te olvides que no soy la VIP ¡Veinte segundos! 20 segundos, 20 segundos Tú no me duras a mí ni veinte segundos 20 segundos, no más 20 segundos Tú no me duras a mí, ni 20 segundos 20 segundos, 20 segundos Tú no me duras a mí, ni 20 segundos 20 segundos, no más 20 segundos Tú no me duras a mí, ni 20 segundos Ay papito, no seas timidito Que yo no me caso sin velo A menos en las miedo Yo te juro que mi amor dura Mientras dura, dura Tú no bailas donde cae Tú no mueves las caderas ni pa' caminar Te me cerras como un rey A contarme de tu ley Pero no te olvides que no soy ninguna buena Veinte segundos Uno, dos, dos Tú no me duras a mí ni veinte segundos Veinte segundos Uno, dos, dos Tú no me duras a mí ni veinte segundos Veinte, veinte segundos Veinte, veinte segundos Veinte, veinte segundos Veinte, veinte segundos Veinte segundos 20 segundos Tú no me duras a mí ni 20 segundos 20 segundos No más, 20 segundos Tú no me duras a mí ni 20 segundos 20 segundos Tú no me duras a mí ni 20 segundos ¡Suscríbete!